Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 11. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales del proceso de corrección, la inversión de la manera de pensar del mundo. Parece como si fuera el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos lo que determinan el mundo que ves. Alégrate en verdad de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Las sesiones de práctica con la idea de hoy deben llevarse a cabo de forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados y repite la idea lentamente para tus adentros. Abre luego los ojos y mira a tu alrededor, a lo que está cerca, a lo que está lejos y a lo que está encima o debajo de ti. Mira por todas partes. Durante el minuto, más o menos a emplear, usando esta idea, simplemente repite la en silencio y asegúrate de hacerlo sin prisa y sin ninguna sensación de urgencia o esfuerzo. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben de pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben de tenerse nada en particular. Las palabras, en cambio, deben usarse pausada e incluso relajadamente. La introducción a esta idea en particular debe practicarse de la manera más casual que puedas. Contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios, cierra los ojos y repite lentamente la idea para tus adentros una vez más. Tres sesiones de práctica probablemente serán suficientes hoy. No obstante, si no sientes ningún desasosiego o si estés muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacer hasta cinco. Más de eso no es recomendable. Hagamos el ejercicio juntos. Cierra tus ojos. Y lleva la atención a tu respiración. Respira lentamente por la nariz. Y libera el aire muy suavemente por la nariz, relajando todo tu cuerpo. Suelta toda la atención. Y nuevamente vas a inhalar, respirando la paz del universo. Expándela en todo tu ser. Y al exhalar, relájate y suelta toda resistencia. Nuevamente haz una respiración profunda. De manera consciente. Inhala suavemente. Lleva el aire del estómago al pecho, disfrutando este proceso de inhalar. Y con esta paz, en esta quietud, acaba de entregar cualquier cosa que pueda impedir llevar a cabo este ejercicio. Relájate completamente a través de tu respiración. Y con tus ojos cerrados, repite. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Suavemente abre tus ojos y observa para todas partes. Mira a tu alrededor lo que está cerca, lo que está lejos, lo que está encima y lo que está debajo de ti. Y mientras observas de manera rápida los diferentes objetos, los colores, todo lo que está en tu campo visual, repite lentamente junto conmigo. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Sigue observando y repite. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Última vez. Observa todo lo que está en tu campo visual. Y repite. Mis pensamientos sin significado me muestran un mundo sin significado. Inhala. Inhala. Con una sonrisa en tu rostro, exhala. Disfrutando de este momento. Y date las gracias. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revelate al ego y revela tu luz. Gracias. 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 Gracias.